Desde las casas de juventud y de los pies, tenemos desde hace año un programa de educación en la igualdad, que es lo que llamamos el programa Igualarte, en el que estamos avanzando mucho en el trabajo con las chicas y en menor medida con los chicos. Con los chicos tenemos un reto importante para los próximos años, que es transmitirles que el patriarcado es también una losa para ellos y que vivir del feminismo, vivir valores de igualdad y de cooperación, va a ser una fuente de felicidad que es fundamental también para ellos. El programa Construyendo Igualdad que llevamos desde Hombres por la Igualdad en Aragón, creemos que su objetivo fundamental es dar a conocer a chicas y chicos la importancia del feminismo y dentro del feminismo, porque todo el mundo dice que el problema de la violencia es un problema de educación, dentro de esa educación realmente darnos cuenta de que es un problema de justicia social. La igualdad, sí que los hombres ganamos con la igualdad, pero sobre todo crecemos como personas. En este programa le damos otra cosa, tratamos de que chicos y chicas sean capaces de identificar conductas iniciales de lo que es, pues luego puede suponer la violencia de género y establecer fundamentalmente relaciones diferentes que permitan que chicos y chicas vivan las relaciones de igualdad. Recalcar la necesidad imperiosa de trabajar con los hombres para conseguir que los hombres nos involucremos, que consigamos una sociedad que sea más sana, más justa, más equitativa y de esta forma que mantenemos relaciones adecuadas. Y sobre todo la idea de poder aprender a vincularnos de un modo justo, de un modo en que hombres y mujeres nos relacionemos sin violencia, que aprendamos a solucionar las cosas sin violencia. Y desde luego, sí que es necesario que trabajemos la violencia de género y que trabajemos con los hombres para poder atajar esta manera. Muy bien, dejadme. Un momento. ¡Gracias!